Ideas, Radio Internacional y Campus Televisión presentan Más que Fútbol Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Más que Fútbol Radio, Más que Fútbol Radio completamente en vivo, transmitiendo a través de Radio Internacional 91.7 FM y a través también de Campus Televisión. Qué bueno que están con nosotros como todos los días de 5 a 6 de la tarde para llevarles toda la información de lo que acontece en el mundo del deporte nacional e internacional. Hoy teníamos, tenemos, teníamos o tenemos, tenemos una agenda de lo que pasó en la Champions, Fútbol Internacional también, de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tema de Jonathan Paz y la Comisión Regional del Centro Sur que lo ha, pues le ha permitido jugar la final de vuelta el domingo que viene. En Tegucigalpa tenemos eso y también todo lo referente a lo que pasó en la Champions hoy en el fútbol internacional. Vamos a entrar, Pachi, un poquito diferente a lo que normalmente hacemos. Usted sabe bien que Más que Fútbol Radio es un programa segmentado, muy bien ordenado, eso tratamos de hacer. Pero en los últimos minutos le doy la bienvenida primero a Leo Maradera. ¿Cómo estamos, Leo? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Todo bien aquí? ¿Listo para comenzar? Bueno, vamos a hacer una excepción hoy a la regla de cómo comenzamos nuestro programa. Estamos completamente en vivo a través de la Inter y de Campus TV. Ha surgido una información que estamos confirmándola con diferentes contactos en los medios de prensa general y también a través de los medios de prensa deportivos. Tenemos una noticia realmente muy lamentable. Se habla del fallecimiento de don Rafael Ferrari, presidente del Club Deportivo Olimpia, presidente de la Corporación Televisentro. Bueno, ¿quién no conoce a Rafael Ferrari en el país? Ha fallecido, según informan diferentes medios de noticias generales del país, portales de internet, redes sociales. Se menciona que don Rafa ha muerto en un vuelo, en un vuelo donde él iba, incluso tengo el número de vuelo. Él iba en el vuelo, ya les confirmo, AA 1531, ese es el vuelo por AA, es American Airlines, 1531, mientras viajaba en el avión hacia Estados Unidos, hacia Miami. Debido a lo que le pasó, la aerolínea decidió desviar el avión hacia Cancún, México, para poder atenderlo. La última información que tenemos es que ha muerto don Rafael Ferrari. Le digo, esto ocurrió hace, ¿qué? 5 o 8 minutos. Antes de entrar al aire estábamos junto con Pachi, Leo Maradiaga aquí para entrar al aire. Esto nos trastoca mucho en la agenda del programa realmente porque es una noticia muy lamentable, muy fuerte realmente. Usted puede opinar, 2561-8780. Incluso le pedimos colaboración en este caso a nuestros compañeros Oscar Zúñiga, Willy Fajardo de la parte de producción. También están por ahí en la parte de prensa, de Campus Televisión y también de Radio Internacional. Chucho Vélez nos podrá apoyar también con algún contacto, alguna información que puedan darnos oficial de esta noticia. Triste, triste realmente. Me parece, estamos como un poquito desajustados un poco porque fue ahorita, recién, incluso Campus Televisión. Si abrimos en la página de Facebook de Campus, la gente que nos está viendo a través del Facebook Live y a través de Campus Televisión. Sí, ya tal vez tenemos vía telefónica a Chucho Vélez. Chucho Vélez que es del Departamento de Prensa de Radio Internacional, Noticias Generales. Vamos a tratar de hacer un contacto con Chucho en este momento porque Chucho maneja mucha información, está totalmente al pendiente de la información. Una noticia que es ligada a la noticia general porque es un empresario del país, una persona muy importante, muy influyente y también ligada totalmente al deporte. Presidente del Olimpia, el directivo de fútbol más exitoso de la historia de Honduras. Hay que decirlo así. Vamos a ver si me ayudas con la mecha, Pachi, por favor. Tenemos a Chucho Vélez. Ya vamos a entrar, Chucho, en un minuto. Solo estamos haciendo una cuestión aquí técnica. Disculpen así un poquito la improvisación, pero es parte de que la noticia fue así dada en los últimos momentos. Tenemos a Chucho Vélez del Departamento de Prensa, Noticias Generales de Radio Internacional y Grupo Internacional. Bienvenido a Más Que Fútbol Radio, Chucho Vélez. Gracias, Oscar. Un gusto saludarlo a ustedes, a ese programa que tiene un enorme rating. Ya se ha posesionado a esta hora más que fútbol. Y sí, confirmado, Oscar, don José Rafael Ferrari sufrió un infarto en el avión cuando viajaba a Miami. Y este se desvió a Cancún para ver si se le daba la asistencia necesaria a don Rafa. Y lamentablemente, pues, falleció don Rafael Ferrari, el hombre fuerte, el que ganó muchas copas con el equipo Olimpia. Pues ha dejado de existir. Enorme dirigente del fútbol, Oscar, porque demostró cómo se debe dirigir fútbol. Yo siempre decía que él debió de poner una academia para combinar, porque él lo hizo de una forma correcta. No es Lizón Janocova, pero ahí están los resultados. El manejar una empresa, como también manejar el fútbol a nivel de Liga Nacional como Olimpia, también como una empresa. Porque hay quienes son empresarios, pero no manejan sus equipos como empresa. Es algo muy diferente, Oscar. Así que se confirma la muerte lamentable de don José Rafael Ferrari, un enorme dirigente del fútbol hondureño. Pierde Honduras un enorme valorarte en el fútbol. Lamentablemente, lo sucede su sobrino, Rafa Villeda, que tendrá que seguir. Seguir, pues, imagínate qué momento este, cuando Olimpia está por disputar el próximo domingo el segundo partido de esa final, pues reciben esa impactante noticia de la partida sin retorno de don José Rafael Ferrari. Un gusto saludarte, Oscar. Gracias. Chucho, bueno, Chucho, gracias por la información. Bueno, ya Chucho Vélez, que es del Departamento de Prensa de Radio Internacional y Grupo Internacional, nos confirma la noticia. Vamos a tratar, así como le digo, de manera un poquito así improvisada, de revisar las redes, revisar todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Les repito, el vuelo American Airlines número 531, que salió de Tegucigalpa con destino Miami, fue desviado hacia Cancún, Quintana Roo, México, debido a que el empresario de televisión y presidente vitalicio, presidente ejecutivo de Olimpia, sufrió un infarto. Esto ya está confirmado, lo del infarto, incluso medios de comunicación, bueno, nosotros incluidos, estamos ya confirmándolo por medio de nuestra gente de prensa. Realmente muy lamentable, estamos monitoreando realmente todos los, todos los, los, las diferentes medios que tenemos aquí, contactos, así es, fue desviado hacia Cancún, el avión, repito, el avión American Airlines AA 1531, fue desviado hacia Cancún, porque aparentemente uno de sus pasajeros abordó, que abordó, sufrió un paro cardíaco. Esta es la cuenta oficial, ya hay incluso imágenes, ya incluso hay imágenes ya de don Rafa en el avión, pero bueno, por, por respeto a la familia y por, 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 por cuestiones de ética, no vamos a, a reproducirlas al aire, pero, eh, si ya es oficial, eh, esta noticia que estoy viendo, esta cuenta de Twitter, es una cuenta de información de aviación oficial, donde no dicen que es don Rafael Ferrari, pero sí confirman que un pasajero, Leo, eh, sufrió un infarto. Sí. ¿Tenés alguna información adicional por ahí? No, no, solo lo que vos estás haciendo referencia, eh, todas las, la gente informativa en Twitter, se están pronunciando, y sí, un hecho lamentable, la verdad. Eh. Bueno, la afición puede comentar, don Rafa, una persona muy ligada al fútbol nuestro, puede llamar usted veinticinco. Querido y admirado por toda la afición olimpista. Sí. Pachi, fíjate que yo creo que vamos a hacer una excepción y quitar el fondo, por cuestión de respeto, eh, al, al momento. Eh, la gente puede llamar veinticinco sesenta y uno, ochenta y siete ochenta, veinticinco seis uno, ocho siete, ocho cero. Les digo, les decía, nos ha trastocado totalmente la agenda del programa que traíamos para hoy, teníamos mucha información del fútbol internacional, que igual lo vamos a transmitir en un momento, pero yo creo que sí amerita, eh, tocar este, este, este lamentable hecho. Repetimos para la gente que nos está recién sintonizando, eh, acaba de fallecer, según ya informes oficiales de prensa deportiva, prensa general del país, diferentes portales a nivel internacional, la muerte de don José Rafael Ferrari Sagastume, propietario del Club Deportivo Olimpia, presidente del Olimpia y también propietario de Corporación Televisentro y Emisoras Unidas, don Rafael Ferrari, que tenía hasta el día de hoy ochenta y cinco años. Eh, Leo, sabemos que venía padeciendo él ya de muchas enfermedades. Venía padeciendo, incluso ha estado mucho tiempo en Estados Unidos, yo creo que vino al país por, por lo de la Teletón, que él siempre. Aunque no es, yo no lo vi realmente, lo poco que vi de la Teletón no lo vi. Sí, pero me imagino que le gusta estar de cerca de su casa. Sí, es verdad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, amigo. Sí, eh, bueno, lástima, ¿verdad?, por don Rafael, y ya está, pues, gozando, ¿verdad?, de la vida eterna. Creo que el hombre ya andaba en sus últimas etapas, ¿verdad?, de inclusive no haber estado en el Teletón. Creo que eso era un indicio, lastimosamente, de la forma como muere, ¿verdad?, en un avión. Pero, bueno, Dios lo tenga en su gloria, va a hacer falta para el Olimpia, creo, y para Televisentro. De hecho, ustedes, creo que lo habían comentado en otros programas, ya se sentía la ausencia de don Rafael, aún estando vivo, ¿verdad? Es verdad. Sí, lo había costado un poco. Imagínense ahora que él no, que él ya no estará, ¿verdad? Sí, sí, está confirmado. De hecho, yo tengo ahí una aplicación y se ve en imagen donde el avión está desviado hacia Canjún. Y, pues, ¿verdad?, así como ustedes lo han notificado. Buenas tardes. Gracias, amigo. Bueno, incluso ya en las páginas oficiales, por ejemplo, en Wikipedia, ya parece como que falleció. Dan el dato de fecha de nacimiento, 10 de febrero de 1937, y muere un 12 de diciembre, el día de hoy, del 2018. Y da toda la información de él, 81 años, rectifico, había dicho 85, 81 años que nació él en Tegucigalpa, Honduras, don Rafa Ferrari, ha fallecido hace, ¿qué? Será hace media hora. La noticia empezó a circular a eso de 10, 15 para las 5, hace más o menos media hora, a través de los diferentes medios de comunicación. Y, realmente, lamentamos, más allá del color del equipo, más allá de que... No, y que le dio mucho también al fútbol hondureño cuando tomó las riendas de la selección. La comisión de selecciones. Con esa comisión que se creó. Yo creo que ahí Honduras supera esa crisis futbolística que había tenido a nivel selección y logra clasificar a otro mundial. Yo creo que el legado de don Rafa va más allá de los colores del Olimpia, nada más. Así que usted puede llamar y opinar, 2561-8780, 2561-8780. Y también hay que decir algo que yo siempre he dicho esto, es mi opinión, y no lo digo hoy porque don Rafa ha muerto, sino siempre he pensado que la Teletón es una gran causa, lo digo por experiencia propia, tengo familiares que se han visto beneficiados de manera gratuita directamente por la Teletón. Y, bueno, él impulsó esta fundación hace ya muchísimos años, y aparte de toda la filantropía que caracterizaba a don Rafa como empresario del país. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Chaco Leo. Hola, hola, amigo. Buenas tardes. Bueno, pues, más que todo para el sentimiento de pegar por la muerte de don Rafael Ferrari, ¿verdad? Un hombre de medios, de comunicación, ¿verdad? Y que hizo grandes cosas con el Club Deportivo Olimpia, ¿verdad? Creo que este señor fue quien vino a darle un concepto diferente a la profesionalización del fútbol. Bueno, lastimosamente los demás equipos no supieron copiar, ¿verdad? Y llevar a la práctica esto, pero yo soy Real España, pero reconozco, ¿verdad? La labor que hizo este señor y una labor altruista también al frente de la Teletón, ¿verdad? Entonces, es uno de los buenos hombres que dejan este país y que dejan un legado en el fútbol y en la sociedad hondureña. Sí, gracias, amigo. Bueno, es normal que mucha gente, hay que decirlo, durante la vida de don Rafael lo haya increpado o ha estado en contra. Es normal porque es fútbol. Al final es fútbol y estás en contra porque es de tu equipo rival, es el presidente de tu equipo rival. Y es normal, pero al final yo creo que cualquiera que tenga los cinco dedos de frente, como dicen, realmente el hombre, una persona muy influyente en el país, lo que decía el amigo recién con sus obras a través de la Fundación Teletón y además de la Fundación Televisentro también, un empresario exitosísimo, realmente creo que la historia del país es de los más exitosos. Repito, propietario de Emisoras Unidas y también de Corporación Televisentro, además de presidente de Olimpia. Y sí, ya se resentía desde que don Rafa, por lo mismo de la enfermedad, él dejó las riendas del club y de Televisentro mismo, todo ha recaído en Rafa Villeda, ha recaído en él también en la parte de la televisora y también ahora con el equipo Olimpia. Dice Celeste Carías, que es de Campus Televisión, como olimpista estoy muy triste, una pérdida muy grande y lo lamentamos. Dice, nos hará mucha falta en esta final, siempre estará con nosotros. Dice Marvin Sevilla, con el luto de la familia, no puedo dejar, no puede dejar un legado a alguien que por medio de sus medios vuelve tonto a todo un país. Sin duda, el empresario fue exitoso, en paz descanse. Dice, bueno, opinión respetable de Marvin, nosotros lo leemos. Luz Grisela Madrid dice, lamentable. Así que, bueno, la comunidad se solidariza con este acontecimiento realmente lamentable de la muerte de don Rafa Ferrari. Ya vamos a dar un poquito más de datos de él, lo que fue en vida y sus logros futbolísticos, que fueron muchísimos. El dirigente de fútbol, más exitoso, creo que de Centroamérica, si no me equivoco, en la historia del fútbol centroamericano. Bueno, vamos a revisar más mensajes por acá. Dice Oscar Zúñiga, sí, confirmado, fallece Rafael Ferrari en un avión mientras se trasladaba a Miami. Cualquier información adicional, Oscar y todo el equipo de prensa de la Inter y de Campus Televisión que deseen compartir con nosotros, estamos disponibles para ampliar lo que ha ocurrido a medida que se vayan conociendo más detalles de la muerte de Rafael Ferrari. Repetimos, para la gente que nos viene sintonizando, a eso de las 15.10 para las 5, se dio a conocer que don Rafa Ferrari, que viajaba en un vuelo de American Airlines de Tegucigalpa hacia Miami, sufrió un infarto en el vuelo. El avión tuvo que ser desviado hacia Cancún. Dale, perfecto. Tenemos a Arturo Nolasco, que es de jefe de prensa de Campus Televisión también, que nos va a dar más detalles, nos va a ampliar un poco más de lo que ha ocurrido. Tal vez tiene más detalles, además de lo que ya ha informado hace unos minutos Chucho Vélez del Departamento de Prensa de Noticias de Radio Internacional. Estamos haciendo el contacto con Arturo Nolasco, que es de prensa del Departamento de Prensa de Campus Televisión. Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Un saludo. Bueno, una noticia que ha venido realmente a estremecer, más a toda esta feligresía futbolera del país, que de hecho por eso se le conoce más a don Rafael, y obviamente a nivel empresarial, por todas sus trayectorias de más de 50 años en los medios de comunicación. La información que se da de último momento, pues ya en este momento las radios como HRN, Radio América, están confirmando la noticia. Antes lo hicieron otros portales. También los sitios más importantes de los diarios del país ya están dando la información como un hecho, como la muerte de don Rafael Ferrari, quien nos comentaba algunos colaboradores internos de la empresa televisora que él maneja, que sí a nivel interno solo les habían comentado del rumor, pero no les habían comentado sus ejecutivos. Pero a este momento sí podríamos confirmar ya HRN, que es una de las empresas de la familia Villeda, pues está ya dándolo como oficial, la muerte de don Rafa. También nos comentaban que el año anterior, en su cumpleaños número 84, también sirvió, fue un evento que sirvió en la familia para traspasar todas las directrices de sus empresas a su sobrino Rafa Villeda, quien es el que ha venido liderando toda la parte ejecutiva de sus empresas, las empresas de don Rafael Ferrari, quien ya se confirma, ¿verdad?, a nivel de una de sus medios, que es en este caso HRN, que sí ha muerto en la Ciudad de México ante un aterrizaje obligado por la muerte en el avión que se trasladaba este mediodía a la una de la tarde para la ciudad de Miami. De hecho, se mencionaba que él no estuvo en el evento, que ya todos conocemos, en el evento benéfico de que es como la Teletón, porque no estaba bien de salud. Tenía muy deteriorada su salud, de hecho no estuvo presente, y había decidido la familia trasladarlo a la ciudad de Miami, donde también tiene la familia residencia, residencia, pero al parecer todo indica que no, no logró llegar para ser tratado allá. Se confirma que sí, en México se tuvo que hacer un aterrizaje en la ciudad de Quintana Roo, el avión para informar lo sucedido en pleno vuelo, a medio vuelo, porque estamos hablando de una hora de vuelo hasta la ciudad de Quintana Roo. Eso es lo que podemos informar, Oscar y amigos televidentes y radioescuchas de Más que Fútbol, sobre la muerte que ya ha trascendido a nivel nacional e internacional de uno de los grandes empresarios, que le ha dejado mucho a Honduras, al fútbol, y también a nivel de medios de comunicación, brindando tantas oportunidades a decenas de comunicadores sociales. O sea que definitivamente es para estar con mucho pesar, pues hay muchos colegas que se han formado en los diferentes medios que él dirigía. Muchas gracias, Arturo Nolasco, del Departamento de Prensa de Campus Televisión, muy amplio la información que nos traslada. Gracias, Arturo. Cualquier información adicional que se pueda dar de aquí a las seis de la tarde, igual estamos a la orden para comunicarnos. Listo, saludos compañeros y vamos a estar al tanto e informando todos los detalles que surjan en torno a esta noticia. Abrazos. Sí, abrazos. Bueno, ya lo confirmó también en su cuenta de Twitter alguien que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, Leo, Naúm Gabriel Valladares. Sí. Naúm Gabriel Valladares, alguien muy ligado a Televisentro, tal vez no de manera directa, pero recordemos que su papá, don Naúm Valladares, fue y ha sido totalmente vinculado a Televisentro por muchísimos años, y Naúm Gabriel Valladares ya en su cuenta de Twitter ha colocado Descanse en Paz, don Rafael Ferrari. O sea, sí, realmente ya está totalmente confirmada la noticia, muy lamentable, del dirigente deportivo más exitoso del país, don Rafael Ferrari, Sagastumbe, que muere a los 81 años de edad. Lo que decía Arturo, vino recién a la Teletón, pero no pudo estar ahí. Presente en el evento por problemas de salud que venía padeciendo hace muchos meses, entonces, lastimosamente, no llegó a su retorno a Miami para ser tratado y, bueno. Tenemos llamada, hola, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Hola, amigo. Hola, ¿ha podido opinar sobre la muerte de Rafael Ferrer? Claro, díganos, amigo. Pues, miren, en lo personal me da mucha tristeza un hombre ejemplar, ¿verdad? Y es un hombre que tenía magia para hacer lucir las cosas que él tocaba. Y me preocupa, fíjense que con la muerte de él me preocupa el buen servicio que se ha estado dando todos estos años en la Teletón porque él estaba a la cabeza. Ojalá que eso, ese legado, no lo vayan a trastocar porque realmente ahí las atenciones son muy, pero muy, muy elevadas, muy buenas. Entonces, espero que comenten eso, por favor, porque ahí ojalá no se pierda todo eso que él hizo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, amigo. Bueno, lo decía anteriormente, de manera particular yo lo puedo decir, tengo familia que ha sido beneficiada por Teletón y ratifico lo que usted dice, un servicio de calidad gratuito completamente. Y ojalá, yo pienso que no va a decaer Teletón, ojalá que no. Teletón, y hay que decir que es mi percepción, ¿verdad? Yo creo que ante la enfermedad que tenía don Rafa, él ya fue allanando el camino. Sí. Él lo fue allanando con su sobrino, Rafa Vieda, también con su nuera, familia muy cercana que manejaba la corporación y también Teletón. Entonces, yo creo que sí, él dejó ya todo bien organizado, a manera de que todo siga caminando como si él estuviera presente realmente. Entonces, no veo por qué realmente vaya a decaer el tema, el servicio o la calidad que ofrecen actualmente en Teletón a todas las personas con capacidades especiales. Y ahí solo queda que las personas que quedan al mando hayan heredado ese amor, ese don de servicio que tenía don Rafa, en este caso con la Fundación Teletón, y el servicio se siga manteniendo, ¿verdad? Por muchos años más para todas esas personas que lo necesitan y que creo que en su totalidad son bien servidas. Así es. Así que, bueno, realmente es lamentable. Repetimos a la gente que se va recién incorporando al programa Más que Fútbol, usted nos escucha un poquito muy diferente a lo que acostumbramos a estar de dinámicos y de emocionados, pero bueno, hace unos minutos nada más, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, acaba de fallecer don José Rafael Ferrari Sagastume, presidente del Club Olimpia, presidente de la Fundación Teletón y dueño de la Corporación Televisentro y de Emisoras Unidas, además de muchas empresas, un empresario realmente muy exitoso, que le ha dejado un gran legado a nuestro fútbol, no solamente a la Olimpia, como lo decía Leo. Recordemos que don Rafa, él presidió esa comisión de selección. Para Sudáfrica. Para Sudáfrica, correcto, que rompió una sequía de 20 años. 28 años. 28 años, perdón. Desde 1982. Entonces, ahí como que ratifica, ratifica ese buen gusto, ese buen tacto por el buen trabajo y porque la selección venía penando años atrás, no concretaba nada y de la mano de don Rafael Ferrari, junto con otros dirigentes deportivos importantes en el país, sacaron adelante ese barco y lograron clasificar a Honduras a Sudáfrica después de 28 años de no haber participado en un mundial. Hay que decir que el papá de don Rafa Ferrari, el señor Rafael Ferrari García, y la esposa, o sea, la mamá de don Rafael Ferrari, la señora Rosario Sagastume, fueron los que fundaron HRN. Incluso en Corporación Televisentro, cuando vos llegas ahí, lo primero que ves en el lobby, en la recepción, es un cuadro de ellos, precisamente. Ellos son los papás de Ferrari, tras la muerte del papá, de don Rafael Ferrari García, quien asume HRN, es la esposa de don Rafael Ferrari García, o sea, la mamá de Rafael Ferrari, Sagastume, doña Rosario de Sagastume, ella asume, y luego de la muerte de la mamá de don Rafa, cuando él ya quedó sin papá y mamá, quien asume es don Rafa Ferrari en 1995. Asume la presidencia, o mejor dicho, asume lo que es HRN y todo lo que es el tema de Corporación Televisentro. También la esposa de Ferrari, falleció hace no mucho, en el 2009, murió la esposa de don Rafa, doña Rosina Guevara, con ella tuvo dos hijos, dos hijas, Yanina y Rosina, que son las hijas. Recuerde que don Rafa Vieda es sobrino de don Rafa Ferrari, no es hijo, es sobrino. Así que fundó en 1987, la Teletón, hace ya 30 años, 31 años, 1987, y bueno, todo lo que usted ya sabe que comprende Corporación Televisentro, Telecadena 74, todos sus canales, todo lo que usted ya sabe lo que implica Corporación Televisentro. Repito a nuestros compañeros Oscar Zuni, a Willy Fajardo, cualquier información adicional que se pueda dar más detalles de la muerte de don Rafa Ferrari, pues, pueden hacerlo sin ningún problema, también al equipo de prensa de Campus Televisión y Radio Internacional al saber más detalles. Así que, bueno, lamentable, realmente muy lamentable el fallecimiento de don Rafa Ferrari. Ferrari, insisto, dejó mucho al fútbol nuestro, no solo el hecho del Olimpia, con quien logró cualquier cantidad de títulos locales, también títulos internacionales, sino también con su selección, con la selección nacional. Vamos a ir a una pausa, Pachi. Cuando vengamos después de la pausa, Willy Fajardo, platicaremos un poco más de esta noticia. Vamos a, durante la pausa, a tratar de recabar más información de esta noticia de la muerte de don Rafael Ferrari. Repetimos, ha muerto don Rafael Ferrari a los 81 años. Viajaba en un vuelo comercial de American Airlines desde Tegucigalpa hacia Miami. Durante el vuelo, don Rafa sufre un infarto. El avión se desvía hacia Cancún, México, Cancún, Quintana Roo, para que pueda ser atendido. Lamentablemente, no soportó el infarto y don Rafa Ferrari ha fallecido. Vamos a ir a una pausa comercial. Willy Fajardo, Pachi Mejía, al volver, venimos con más, aquí en Más que Fútbol Radio. En Campus Televisión, llevamos a tu pantalla toda la educación, información y entretenimiento con la más alta tecnología y el mejor equipo de jóvenes profesionales. Campus Televisión, 10 años innovando en la televisión de Honduras. Todos queremos vivir en San Pedro Sula, una ciudad verde. Disfrutar de su belleza, respirar su aire puro y despertar cada día apreciando la grandeza de su flora y fauna. Mucho de esto es posible gracias al ecosistema de la cordillera del merendón, que protege nuestra ciudad. Cuidarlo es nuestra responsabilidad. Sin él, no existiría legado para futuras generaciones. Tú decides, proteger la flor y la fauna del merendón o permitir su depredación. Un aporte de la Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión. Se buscan líderes, nombres que se recordarán siempre en el mundo por sus ideas. Se buscan innovadores, aquellos que con espíritu rebelde desean destacar y expandir el mundo hacia nuevas fronteras. Se buscan futuros emprendedores, personas dispuestas, sin temor a asumir los retos, que buscan triunfar, llevando a cabo todas sus ideas, haciendo realidad sus sueños e inventos, demostrando de lo que están hechos. Es momento de decidir en quién te convertirás. Decidí emprender, decidí usar, que nada te detenga. Únete a la red de estudiantes de comunicaciones. Ahora tienes la oportunidad de brillar. Poné en práctica tus habilidades y talento participando en nuestros voluntariados en Campus Televisión, así como tener la posibilidad de un espacio en vivo en YoLive y demuestres de lo que eres capaz sin importar la carrera que estudies. Las reuniones se llevarán a cabo en el clip de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Red de Estudiantes de Comunicaciones. ¡Gracias! 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 Te contraté para resolver. Es un incompetente. Te quedas trabajando toda la... ¡Gracias! 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 el eco imagen que le ofrece bordado sublimación en tazas, en camisas, cualquier tipo de serigrafía, cualquier tipo de roto, lo que usted desee hacer, ahí está eco imagen, tu mejor opción en diseño e impresión digital, ubicada en Colonia El Country, 19 calle, contigo a la escuela latinoamericana, ahí está eco imagen, para más información, puede llamar al teléfono 25 15 0 2 45 o escriba al correo eco imagen hn arroba gmail punto com, y también importadora RH, importadora RH que le ofrece los mejores uniformes de calidad completamente importados, ahora con la colección nueva, temporada 2018 2019, ahí está importadora RH, importadora y distribuidora RH, ubicada en Barrio del Centro Cuarta Avenida, 6 y 7 Calles Sur Oeste, también si usted quiere convertir en un distribuidor minorista de RH, también puede acercarse a ellos, tiene línea deportiva, ropa para caballero, para dama y también todos los artículos para el hogar, también para más información, puede llamar al teléfono 87 33 28 74 seguimos aquí en Más que Fútbol Radio a las personas que se nos vienen recién conectando, sintonizándonos a través de la Inter y a través de Campus TV les informamos la lamentable noticia del fallecimiento por causas naturales de Don Rafael Ferrari Sagastume, ha muerto en la ciudad de Cancún Quintana Roo, México viajaba en un vuelo comercial desde Tegucigalpa hacia Miami donde él residía en los últimos años ya no vivía en Honduras Don Rafa vivía, estaba en Miami por temas de salud Don Rafa vivía en Miami, viajaba hacia Miami hoy y durante el vuelo sufrió un infarto tuvo que ser el vuelo desviado hacia Cancún Quintana Roo, México para poder ser atendido pero lamentablemente no alcanzó no pudo salir adelante con ese infarto Don Rafa y ha muerto el día de hoy después de 81 años de vida así que un enorme legado futbolístico revisamos su historial durante la pausa usted puede llamar comentar veinticinco sesenta y uno ochenta y siete ochenta veinticinco seis uno ocho siete ocho cero es la línea directa de más que fútbol radio para que usted comente sobre esto estamos con nuestros productores aquí viendo las redes sociales viendo últimas noticias de este acontecimiento lamentable repetimos la muerte de Don Rafael Ferrari revisamos junto con Leo y con Pachi aquí en la en la pausa realmente un palmarés deportivo envidiable realmente casi casi inigualable Leo sí casi inigualable sí marca marca la historia total de de la Olimpia en treinta años de de gestión sí bueno realmente veinticuatro títulos nacionales veinticuatro de los treinta que tiene Olimpia de los campeonatos que tiene Olimpia veinticuatro fueron bajo la presidencia de Don Rafa Ferrari usted puede puede llamar recuerde veinticinco sesenta y uno ochenta y siete ochenta vemos un tuit oficial de la cuenta de Radio HRN que ya tiene un cintillo de luto en su en su foto de perfil dice a los ochenta y un años de edad falleció hoy Don José Rafael Ferrari Sagastume presidente de Televicentro y Club Deportivo Olimpia toda la familia de Emisoras Unidas se solidariza con la familia Ferrari Villeda Sagastume que de Dios goce dice el tweet que acaba de colocar hace que hace diez minutos de quince minutos la cuenta oficial de HRN ya vamos a estar también pendientes de alguna información que pueda andar algún familiar sobre todo Rafa Villeda tal vez a través de sus cuentas oficiales decíamos del palmarés de Ferrari 24 títulos 24 títulos locales de los 30 que tiene Olimpia el primero que logró 1984 y luego títulos internacionales tiene la liga de CONCACAF que recién ganó 2017 uno también copa de campeones de la CONCACAF 1972 1988 Copa entre clubes de la UNCAF 1981 1999 y 2000 el 81 si no es de Don Rafa el 99 y 2000 si Supercopa de Honduras 2016 1997 la Copa de Honduras que ahora es Copa Presidente 1995 98 y 2015 también un subcampeonato el del 2000 que le dio la clasificación al Mundial de clubes en el 2000 si de la mano de perdió esa final contra el Galaxy correcto después de dejar fuera a Pachuca y a Toluca también uno de los logros más importantes de la historia del Olimpia de la mano de Don Rafael Ferrari vamos a quiero revisar acá Don Rafa Ferrari si no me equivoco él colgó un último mensaje en su cuenta de Twitter él tenía una cuenta y era un poco activo él mandaba mandaba muchos mensajes a través de su cuenta de su cuenta de Twitter la última que él puso hace tres días fue a disfrutar de una verdadera fiesta deportiva entre hermanos viva el Olimpia fue lo último que puso él Ruge León en su cuenta de Twitter el 9 de diciembre previo a la primera final a las 2 de la tarde eso fue su último mensaje en Twitter antes había colocado un mensaje dedicado a la Teletón donde dice gracias a Dios gracias Honduras bendiciones pueblo hondureño y bueno él es realmente muy como les decía muy activo en las redes a pesar de pues esa enfermedad siempre mantenía contacto con la afición ahí a través de su cuenta oficial en Twitter así que bueno lamentable realmente fallecimiento de don Rafael Ferrari presidente de la Olimpia y presidente de Corporación Televisentro que ha fallecido que ha fallecido vamos a tratar de ver algunos algunos mensajes de personas pues que sean ya ya se están ya se están pues dando sus comentarios muchos muchos muchas muchas personas reconocidas como Januario Paz que es pues compañero ahí de Televisentro igualmente Orlando Ponce muy impactado con la muerte del más exitoso dirigente deportivo de las comunicaciones y de las comunicaciones en Honduras y de las grandes obras de solidaridad como la Teletón todo un gran ejemplo que nos deja José Rafael Ferrari dice Ponce Morazán dice Januario Paz que en paz descanse don Rafael Ferrari empresario exitoso fundador de la Teletón y el directivo más laureado de nuestro fútbol y no ha sentido pésame a su familia en estos momentos complicados así que que bueno esto es la la información no hay muchos más detalles más que lo que hemos compartido con ustedes viajaba repito en un avión comercial don Rafa Ferrari desde Tegucigalpa hasta Miami y durante el vuelo él sufre un infarto sufre un infarto el avión debe ser se desvía hacia Cancún para tratar de atenderlo y no logra no logra salvar su vida ni los médicos pudieron hacer mucho hay imágenes ya que circulan en las redes de la de la ambulancia del momento donde él donde él pues en el mismo avión hay videos circulando donde él está ahí realmente lamentable ahora con las redes sociales y con los teléfonos que todo el mundo dando una cámara en la mano puedes tener toda la información al instante al instante así que que bueno eso eso es queríamos platicarles de este de este de este tema usted puede comunicarse 2561 8780 2561 8780 la línea directa de más que fútbol radio a través de radio internacional y a través de campus televisión yo quiero agradecer también personalmente lo voy a hacer porque yo creo que uno debe ser muy muy agradecido en la vida con la gente que que le da la oportunidad bueno creo que todo el mundo sabe que estoy con Corporación Televisentro también ahí en los partidos de de Liga Nacional nunca conocía a don Rafa Ferrari en persona no tuve el placer de conocerlo pero sí sé que estaba muy agradado con lo que yo hacía sé sé que él dio buenos comentarios en mi caso personal de lo que de lo que yo hacía como narrador de Televisentro él y su su familia sus sobrinos sus hijos sus hijas perdón sé que estaba muy complacido con el trabajo que estamos que estamos haciendo y que vamos a seguir realizando en Televisentro yo pues nunca tuve el placer de platicar con él ni darle las gracias personalmente sí lo hice a través de intermediarios pero no directamente a él así que bueno también así como se manifiestan muchas personas ligadas a la corporación yo me uno realmente sin conocerlo yo les puedo decir una cosa a la gente que me conoce a la gente que me conoce es un Leo es un es un decir muy común de que por ejemplo a Televisentro vos llegas con argolla o que llegas si no te conoce nadie no llegas o por palanca como normalmente se maneja yo les puedo decir con toda sinceridad que a mí absolutamente nadie me conocía en Televisentro yo pedí una oportunidad me la dieron le gustó y ahí estoy ¿verdad? y ahí pues seguiré hasta el momento que las autoridades del canal crean conveniente pero sí yo puedo dar fe al menos desde mi desde mi posición de que a Televisentro cualquier persona que crea que tenga la capacidad y que sea disciplinado y que crea que pueda aportar algo puede llegar eso es lo que yo puedo testimoniar desde mi posición nada más entonces también yo me uno a esa muestra de pues a la familia aunque yo repito no solamente con un sobrino de él llegué a platicar pero con Don Rafa directamente nunca lo hice bueno él él ni siquiera ya pasaba en el país ya él ya en los últimos años ya no ya no estaba en Honduras así que que bueno me imagino la gente de Olimpia miraba algunos mensajes Leo en redes sociales diciendo el domingo por la 31 por Don Rafa sí esa va a ser la consigna dice la gente los olimpistas que están muy apesarados el olimpismo que es una gran cantidad de personas en el país están muy tocados con esto hola buenas tardes hola amigo sí muy buenas tardes hombre con esa lamentable noticia fíjese que Don Rafael Ferrari siempre demostró tener una enorme personalidad verdad a pesar de que él fue víctima de muchas burlas de insultos por parte de las contras verdad de los otros equipos y bueno hay un sinfín de cosas por 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 acerca de la Teletón sin embargo él siempre demostró ser una calidad de persona nunca dio una mala respuesta a nadie siempre se mostró muy caballero y va a es y va a seguir siendo siempre el mejor dirigente deportivo de nuestro país verdad así que lamentable la noticia verdad sí gracias amigo usted puede seguir llamando veinticinco sesenta y uno veinticinco sesenta y uno ochenta y siete ochenta me acaba de informar Chucho Vélez que Chucho Vélez pues es parte del departamento de prensa de radio internacional me dice que de acuerdo a ley podría suspenderse la final le pido que me amplíe porque realmente no no tengo el dato así a la mano en base a que en base a que ley en base a que ley será que la ley dice que ante la muerte de un bueno en este caso el dirigente más importante del equipo el presidente según según lo que me dice Chucho yo solamente informo no quiero dar una opinión solamente es la información que me traslada Chucho que me dice que en base a ley podría suspenderse la final del fútbol hondureño es solamente información y ojo tampoco es opinión de Chucho es solamente información basado en la ley basado en la ley que es lo que él me traslada entonces vamos a a tratar de ningún comunicado oficial o ninguna petición oficial no hay tampoco hay que decir que tampoco hay ninguna todavía comunicado oficial ni de Olimpia ni de ningún familiar directo de 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 don Rafa si de HRN si es que imagínate en estas instancias si la familia no está pensando ahorita en comunicar nada está pensando en ver cómo viajan cómo van a estar con el cuerpo o ver cómo lo trasladan están en otro en otro en otra cuestión ellos ahorita así que me gustaría que Chucho ahí tal vez que nos esté escuchando me podría ampliar un poco si en base a qué artículo porque realmente me no sé no sé en base en base a qué me dice Chucho que el partido podría suspenderse me imagino que en base a algo que diga donde los donde los donde algún dirigente del equipo o alguien ligado estrechamente al club haya fallecido pues pueda suspenderse eso vamos a esperar por ahora la noticia es la muerte de don Rafa don Rafa Ferrari repetimos a los 81 años dejó de existir en Cancún Quintana Roo viajando hacia Miami en un avión generalmente no sé no conozco interioridades pero normalmente te aconsejan los médicos no viajar no viajar no viajar en este caso que te produce la altura imagínate problemas cardíacos la altura afecta no soy médico pero sí tengo información que dan los médicos en este caso cuando está mal de problemas del corazón más que todo te prohíben te indican no prohíben te indican que procures no viajar me imagino que fue algo de fuerza mayor para que hayan tomado este riesgo porque estaba mal de salud previamente y viajaba hacia Miami para hacer tratado entonces es complicado también me parece extraño que iba en un vuelo comercial pero creo que no tenía avión no pero te digo o sea si de verdad iba bien delicado de salud es complejo esta especulación porque no sabemos detalles tal vez estaba bien para viajar un infarto te puede sorprender en cualquier momento esa es la otra parte que tal vez si estaba bien para viajar porque no creo que han tomado un riesgo así me informa sabiendo sabiendo previamente si estaba en condiciones no aptas para hacerlo me informa Chucho Vélez dice que la liga se va a dirigir se va perdón la liga se va a reunir perdón se va a reunir por hay duelo por la muerte de un alto dirigente de un club y se va a reunir la liga para ver que procede que procede que procede así que bueno estamos llegando ya a los últimos minutos durante repito esta noticia teníamos un guión preparado y hubo Champions League nada más como aspecto informativo el tema de Jonathan Paz que va a poder jugar la gran final del fútbol hondureño teníamos ya programada una entrevista con un con un dirigente de la Comisión Regional del Norte para que nos diera su punto de vista de esta de esta de esto que acaba de dar la no la liga la Comisión del Centro Sur acaba de otorgarle el permiso para que pueda jugar Jonathan Paz debido a que fue mal expulsado según la Comisión retratan a los árbitros al árbitro bueno en realidad a la a la cuarteta porque acordate que quien informa a Héctor Rodríguez del Codazo es el cuarto árbitro verdad si entonces quedan retratados el trabajo arbitral si así que teníamos mucho mucho para comentar hoy para debatir junto con Leo acá como es la costumbre de nosotros llevarle siempre un programa entretenido pero repito esto realmente nos trastocó la agenda y realmente le digo esto lo hubiésemos hecho igual si se tratara de cualquier dirigente del peso que tiene Ferrari hay que decir que es un dirigente hay que hablarlo como es difícil de reemplazar para Olimpia difícil de superar por cualquier dirigente de fútbol a nivel centroamericano hay que decirlo estamos hablando de un alto un alto un alto dirigente el más importante el fútbol ligado al deporte y también al ámbito empresarial general porque presidía otro tipo de negocios exitosos también reconocidos a nivel centroamericano y bueno cosas así como un poco como caprichos de la vida se va en un momento donde Olimpia está jugándose la final del fútbol hondureño donde Olimpia pues ha sido ha sido noticia permanente durante la semana en las últimas semanas el equipo está en la final años difíciles para el Olimpia también porque sí años complicados y también mucha gente decía ayer casualmente un aficionado decía que el mal momento de Olimpia coincide con esta etapa de enfermedad de don Rafa que él ha dejado el equipo y que se ve que decía la afición que no está tan bien dirigido como que estuviera él correcto es lo que vos decías ya tenía varios años delegando para que las cosas siguiesen su marcha cuando él no estuviese presente en el caso de sus otras empresas se ha visto que se ha manejado de la misma forma han seguido trabajando de igual forma en el caso de Olimpia sí ha visto un poco el bajón el bajón en cuanto a éxitos en cuanto a títulos que al final en los equipos es lo que te te da la pauta de si se ha venido trabajando bien o no por ejemplo un narrador internacional Andrés Cantor de la compañía Telemundo dice ha fallecido Rafael Ferrari dueño del Olimpia de Honduras de Televisentro hombre del fútbol catracho desde siempre además fundador del Teletón que ha sido su mayor obra dice descansa en paz dice muchos mensajes en Facebook Cate Orellana dice soy motagua dice Jairo Castañeda y todo pero me parece una falta de respeto el comunicado que acaba de hacer el motagua tras lo que hizo la comisión de arbitraje tras levantar la asociación se da la muerte del presidente del acérrimo rival y lanzan este comunicado ya veo porque la liga mexicana es mejor que la nuestra gane quien gane pierda pierde importancia para mí este torneo dice Rafael Ruiz todo lo que hizo por Honduras en especial por la Teletón que en paz descanse Nora Montes Dios lo tenga en su regazo de Teletón ha hecho grande la Teletón en Honduras y deja algo grandioso para Honduras que Dios lo tenga en su gloria dice Nora Montes bueno estamos llegando ya casi al final ¿cuál es el comunicado de Motagua? estoy así como no lo he visto ¿salió a qué? hace unos minutos habrá salido habrá salido hace unos minutos un comunicado de Motagua refiriéndose a lo que pasó con Jonathan Pab me parece si lo sacaron después de la noticia es inoportuno completamente si 34 minutos si dice si realmente inoportuno dice una vez más está demostrado el odio que le tiene al Motagua Alan Pineda presidente de la comisión disciplina del centro sur y oriente o sea no viene al caso realmente el posteo de Motagua durante el fallecimiento de Ferrari hay que decirlo se muere el presidente del equipo contrario saca ese comunicado y presentable realmente de Motagua así que bueno le vamos a dar mucha importancia mañana lo vamos a comentar eso Pachi así que bueno estamos llegando ya al final repito teníamos un programa preparado para ustedes como es la costumbre nuestra con mucha información del campo internacional ahí teníamos debate preparado con Leo teníamos al abogado Mario de la comisión regional del norte para platicar un poquito de ese tema de Jonathan Paz pero bueno minutos antes de ingresar al aire incluso no quería estábamos en duda al entrar al aire con Pachi con Leo con nuestros productores de cómo entrar porque no se había confirmado pero en eso se confirmó y pues ingresamos así por eso en este caso les pedimos un permiso por haber hecho el programa así creo que realmente ameritaba y realmente como personas del fútbol lamentamos profundamente la muerte de Rafael Ferrari Leo nos vamos gracias gracias por escucharnos y vernos y nos chequeamos mañana si mañana ya viene sucesos aquí por la Inter seguramente con mucha más información y también a través de Campus Televisión viene el noticiero de Campus donde van a tener ellos también más detalles de esta noticia que es noticia la noticia realmente del día y de muchos días y de mucho tiempo la muerte de don Rafael Ferrari que descansa en paz esto fue Más que Fútbol Radio mañana de nuevo a las 5 todos queremos vivir en San Pedro Sur muchas gracias La que siguen muchas gracias разв назca